Al cole volvemos Al cole contentos Al cole volvemos Con el curso nuevo Al cole volvemos Al cole contentos ¡Sí! Este curso va a ser Un poco especial Por eso en el cole Hay que recordar Llevar mascarilla Es fundamental Y guardar la constancia De seguridad Lavarse las manos Con agua y cabón Y chocarse los codos Es mucho mejor Y taparse la boca Al estornudar Y avisar a los profes Si te encuentras mal Porque al cole volvemos Con el curso nuevo Al cole volvemos Al cole contentos Al cole volvemos Con el curso nuevo Al cole volvemos Al cole contentos ¡Sí! Al cole volvemos Al cole contentos Al cole volvemos Al cole contentos Al cole contentos Al cole contentos Gracias.